Infórmate de todo el acontecer de los chilenos en Londres visitando Redesport.cl Las mejores fotos, las previas, las declaraciones, la mejor cobertura de los chilenos en los Juegos Olímpicos está en Redesport.cl, porque no solo el fútbol vive el hombre. Sí, estamos en una situación donde no queremos dejar pasar más puntos. Vamos a jugar en nuestro estadio, con nuestra gente, entonces bueno, sería bueno que el equipo vaya ya tomando forma y encontrando la manera que el profe quiere para este equipo. Entonces, bueno, esperemos que si me toca arrancar en este partido, poder funcionar en lo que el profe me pide y bueno, que el equipo ya se vaya moldando y que podamos sacar un buen resultado, que es lo que nos va a dar confianza. Sí, siempre arrancar los partidos es diferente a entrar en el complemento, porque, bueno, uno tiene muchas oportunidades como para ir progresando en el juego y arranca de cero y con la iniciativa que nosotros queremos, que es de proponer. Entonces, bueno, quizá el otro día me tocó entrar en un segundo tiempo donde ya el partido estaba con un jugador menos, con el equipo tratando de sostener ese resultado que se hacía difícil. Pero bueno, seguramente ahora arrancando de cero uno va a tratar de proponer y de que se vea un equipo compacto y que eso, que proponga y que se anime a jugar. Sí, siempre es bueno tener jugadores por delante para tener más opciones, ya que uno trata de ser vertical y de buscar el arco rival, entonces teniendo jugadores por delante siempre se hace más cómodo para poder jugar, progresar y, bueno, buscar el arco rival, que es lo que nosotros queremos. Sí, creo que en el fútbol de hoy todos tenemos que, desde el arquero hasta los delanteros, todos colaboramos con el tema de la marca, porque, bueno, es cuestión de equipo estar ordenados y de esa forma vamos a recuperar más rápido la pelota, entonces a mí me va a tocar seguramente ayudar un poco en el mediocampo para que el equipo no quede desbalanceado y, bueno, una vez ya teniendo la pelota, ahí sí dedicarnos a jugar. No, yo sé que tengo una responsabilidad importante, estoy en este club que así lo amerita, entonces, nada, voy a dar lo máximo para que el equipo pueda tener un desempeño como este club lo merece, entonces creo que estamos todos muy, con muchas ganas para este partido, con mucha intención de poder revertir este sabor amargo que nos venimos quedando después de cada encuentro, entonces creo que es importante poder tener un triunfo como para poder empezar a levantar.